Música No le hagáis ruido Cualquier sonido, cualquier sonido Le asustará, le asustará Le asustará Vamos, cantemos que duerme el niño, que duerme el niño Yo con cariño, yo con cariño le asustaré El que se asusta, yo sé quién es Será el titrurco Y si tal vez será el titrurco Pero chito, no salga cara esta canción Tu voz es muy buena Muy buena De timbre sonoro Cantemos en coro En coro al niño Jesús Tu voz es muy buena Muy buena De timbre sonoro Sonoro Cantemos en coro En coro al niño Jesús Arrurú 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 Liste se duerme el niño Jesús Arrurú Arrurú Arrurú, 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 con esto se duerme el niño Jesús. Arrurú, arrurú, arrurú. Arrurú.